Es el euge Háblame de ti Quiero saberlo todo por favor Espero que no me tengas temor Hace mucho que no creo en el amor Pero juro que desde que te vi Supe chiquita que eras para mi Me pones contento, todo marcha lento Me pones feliz como si fueras win Se que parezco mala persona Que tengo mal aspecto Que no norma mi dialéctil Que tal vez no soy un hombre perfecto Pero contigo olvido mis defectos Y me siento como si fuera otro En mi provocas efectos Siento y detecto Que también quieres que haya unos otros Quiero cuidarte, abrazarte Muy despacito voy a besarte Voy a llevarte hasta amarte Si me permite de amor llenarte Voy a pintarte sonrisa Porque este loco se fleta Acariciarte todita completa Neta me tres cacheteando La pinche banqueta Es que me encanta mami tu silueta Ojos bonitos y tu carita coqueta Que chuleta que traigo tu paleta Estas como el doctor a mi me la receta Tenche euque 2016 Háblame de ti Con mi carnal LF1 Es para que la esperen